Homero intenta engañar a Apo al colocar muchas golosinas en su rosquilla y solo pagar por la rosquilla. Al salir descubre que están deteniendo una red criminal de estafadores de telemercadeo. Espera a que los policías se vayan y toma un automarcador que habían dejado allí. Al llegar a casa lo instala y programa un mensaje ofreciendo felicidad por un dólar. El automarcador comienza a funcionar gracias a que tenía todos los números de Springfield guardados. March le advierte a Homero que no se mete en problemas, pero él no le hace caso. Cuando regresa del trabajo lo primero que hace es revisar su buzón y ya tiene ganancias. El automarcador llama al profesor Frink, quien se da cuenta de que es su invento e intenta recuperarlo, pero Homero logra detenerlo y quitarle las llantas. La situación comienza a salirse de control cuando el automarcador se activa por las noches y no deja dormir a la gente de Springfield, especialmente a su vecino Flanders. Alertan a la policía quienes hacen un operativo, entran a la casa y destruyen el automarcador.